Muy buenas amigos, ¿qué tal están? Sean bienvenidos a VideoBag. VideoBag. Aquellos que crecimos en los 80, sin ninguna duda recordamos Máster del Universo, unas figuras de acción que todos los niños flipábamos, una serie de animación de la hostia, cómics, merchandising, bueno había absolutamente de todo y causó furor en los años 80. Por supuesto, no podía ser de otra manera, los productores de la Canon vieron ahí un filón y de algún modo consiguieron los derechos de esta exitosa serie. Y en el año 1987 aparecen los cines de todo el mundo Máster del Universo. Como no podía ser de otra manera, mi mami que me quería mucho me llevó allí al cine, a la América Multicines, a ver esta joya. Vamos a verla hoy todos juntos porque todos tenemos un muy buen recuerdo de esta película, así que como todas las películas que vemos aquí, vamos a ver qué tal ha envejecido, ¿verdad? Así que sí, amiguetes, producida por la Canon, la gran obra del año 1987, Máster del Universo. ¡Comenzamos! Comenzamos con unos planos molones del castillo de Greskull. Una voz en off nos explica que esta es la llave para conseguir un poder supremo y una hechicera lleva siglos protegiéndolo. La música de Bill Conti está bastante bien, pero es un poco plagio de la banda sonora de Superman, ¿no? ¡Mentira! Vemos a Skeletor, interpretado por Frank Langella, que es un señor con una careta de goma bastante obvia y discute con Evil Lean, interpretada por Meg Foster. Según cuentan, están a punto de conquistar el castillo de Greskull y tienen prisionera a la hechicera, pero He-Man está liderando la resistencia. Entonces Skeletor manda un mensaje a su impresionante ejército de cuatro personas diciendo que han vencido. Aquí tenemos a Don Langren interpretando a He-Man, que me parece una gran decisión para el casting. Eso sí, tiene un mullet, pero bueno, es que estamos en los 80, pero creo que no podían haber elegido a nadie mejor. Entonces vemos como las tropas de Skeletor transportan a una extraña criatura. Comienza la primera escena de acción del film, que consiste en primerísimos planos de los pectorales aceitosos de He-Man. Por supuesto que vence con la ayuda de Duncan y Tila, y rescatan al bicho pelirrojo que habla como un loro. Obviamente Wildor es un personaje que sustituye a Orko, que obviamente por la falta de presupuesto y que en aquella época no había ceje ni nada, era muy complicado de llevarlo a la imagen real. Así que bueno, tenemos un personaje que... no está mal, no está mal. La criatura resulta ser un inventor llamado Wildor, que es objetivo importante para Skeletor, ya que ha inventado un dispositivo que sirve para teletransportarse a cualquier lugar. Skeletor, que ha utilizado esto para su invasión a Eternia, cree tener el único dispositivo, pero Wildor se ha guardado uno en secreto para sí mismo. Entonces aparecen las tropas de Skeletor, que son literalmente cinco soldados y esta criatura con pelazo, y por algún motivo nuestros héroes, en lugar de luchar, huyen por unos túneles que convenientemente les lleva directamente al castillo de Grayskull. Encuentran a la hechicera y les dice que está prisionera en un campo de fuerza que solamente Skeletor puede desactivar. Wildor intenta abrir un portal para liberarla y en ese momento aparecen las tropas enemigas lideradas por Evelyn y, por supuesto, Skeletor. ¡Libérala! ¡No! Tenía que intentarlo. El caso es que Skeletor está robando los poderes a la hechicera y en unas horas se convertirá en el ser más poderoso del universo. Cuando la luna se esconda, Evelyn se da cuenta de que Wildor tiene otra llave y comienzan a dispararse, pero entonces abren un portal y escapan. Obviamente acaban en el planeta Tierra de los años 80 con unos efectos pochísimos y Wildor casi se ahoga, pero se seca de un plano a otro. Se preparan para regresar a Eternia pero descubren que han perdido la llave. Entonces detectan una forma de vida desconocida. Una vaca. Voy a ver si puedo comunicarme con este horrible ser. ¡Wildor! Mira quién habla. Ahora conocemos a Julie, interpretada por una joven Courtney Cox, una chica que está a punto de mudarse a Nueva Jersey después de haber perdido a sus padres en un accidente de avión. Tiene planeado romper con su novio Kevin. Wildor le roba comida a una pareja que se está pegando el lote y se pone a comer. ¿Por qué pondrán la comida en estos palos blancos? Estos son huesos. ¿Quieres decir que esto es de un animal? Que seres más bárbaros. Nunca pienses mientras comes. Este tío sí que sabe. Pues sabe muy rico. Julie y Kevin van al cementerio a despedirse de los padres de ella. Quisiera poder cambiarlo todo. ¡Sútil! Julie se siente muy culpable de la muerte de sus padres. Cuando se van a ir encuentran la llave, pero se piensan que se trata de un sintetizador japonés. ¡Claro, ya sé! Debe ser uno de esos sintetizadores japoneses. ¿Qué? Empiezan a usar la llave como si fuera un instrumento musical. ¡Otro! Esto le permite a Esqueleton localizarla y se preparan para mandar a un batallón a por ella. Kevin y Julie, que acaban de graduarse, van al instituto donde se prepara la fiesta y él empieza a tocar música. Kevin decide llevar la llave a un tal Charlie, que dicen que es un experto en esas cosas. Pero Julie decide quedarse allí sola para despedirse de su instituto, ya que no va a poder asistir al baile. Cuando mira una foto de sus padres, se abre un portal de donde aparecen los villanos. Esto me mola bastante porque tenemos a Beastman, que es un personaje clásico de las figuras de acción. Y por otro lado tenemos a Sauroth, Card y Blade, que estos se los han inventado para esta película. Yo, personalmente, hubiera preferido ver a personajes de la serie de animación, como por ejemplo a Trapjau, Too Bad, Modulok, Ordak, Grislor, en lugar de estos. Aunque debo admitir que a excepción de Blade, estos nuevos villanos lucen bastante bien. Entonces el conserje aparece y se lleva una sobita. Empiezan a disparar a Julie, pero Card dicen que la necesita viva. Por cierto, el pelazo de Card es completamente hipnótico, no digáis que no. Julie consigue escapar por los pelos. He-Man camina sin dignidad ninguna por un barrio residencial cuando escucha a Julie pidiendo socorro. No tardan en encontrarla, así que la pone a salvo y le da un arma. Empieza a ocuparse de ellos hasta que llegan Duncan y Tila, y los hacen escapar. Kevin llega a la tienda del tal Charlie, que es un poco cuñao, y dice conocer el artefacto. Sí, lo conozco. ¿Sí? ¿De qué? Ah, es japonés. Es una suposición, claro. Pero al verlo en acción se queda todo flipado. Pasan varios coches de policía y bomberos y por radio informan de un tiroteo en el instituto, así que Kevin corre hacia allí de vuelta. He-Man pregunta a Julie por la llave. La tenía así de grande. Y ella le explica que la tiene Kevin, así que corren a buscarlo. Él, por su parte, que ha llegado al instituto, se encuentra con el desastre. Allí conocemos al inspector Lubick, que le dice a Kevin que no hay nadie en el instituto y se van juntos a buscar a Julie. He-Man presenta a Julie a sus amigos cuando aparece Wildor conduciendo un coche. Resulta que lo ha modificado los 20 minutos que llevan en la Tierra para que funcione sin hidrocarburos. ¡Oh, puto crack! ¿Cómo ha hecho eso? Por otra parte, Julie parece estar tomándose muy bien esta sucesión de eventos extraños. La patrulla vuelve con Skeletor para decirle que han fracasado y se lo toma bastante bien. Bueno, también que solamente se carga a Sauroth, porque es un tipo comprensivo. Así que decide enviar a Evil Link con ellos. Lubick y Kevin llegan a casa de Julie y en ese momento reciben su llamada, pero por algún motivo que no entiendo, le oculta al inspector que se trata de ella. A pesar de que supuestamente no ha oído la conversación, dice, os referíais a esto, así que toca la llave y esta se activa. ¿Y qué hace un chico como tú con un trasto como ese? Por supuesto, los malos detectan la señal. Un microondas está causando una interferencia y los malos lo revientan remotamente. Así que el policía decide llevarse la llave a comisaría y además emite una orden de busca y captura contra Julie. ¿Por qué? No lo sé. Los malos llegan volando y entran en casa. Le pegan un curro a Kevin y le ponen un collar que le obliga a decir la verdad. Así que les cuenta que se lo ha llevado Lubick. Kirk encuentra un recorte de periódico de la noticia de la muerte de los padres de Julie y se lo entrega a Evil Link. La nave de los malos sale volando en toda la cara de nuestros héroes, pero de alguna forma no lo ven. Se encuentran a Kevin con el collar puesto, porque imagino que serán desechables, se lo quitan y reacciona de forma mucho más razonable que Julie. ¡Julie! ¡Julie, corre, escámate! ¡Corre! En ese momento aparece Wildor. Si nos vestimos así, nadie nos reconocerá. ¿Qué es esa cosa? ¿Lo veis? Es Wildor. Me parece razonable. Resulta que el policía se dirige a la tienda de Charlie porque, claro, siendo tan experto en el tema, no sé por qué va. Así que le pregunta a Charlie. No me digas que es justo. ¡Los 80! En ese momento aparecen nuestros héroes. Wildor advierte a sus amigos de que la nave enemiga se acerca, así que desarman al policía y se preparan para el ataque. Wildor, que por fin tiene la llave, empieza a introducir las coordenadas para llegar de vuelta a Eternia. Empieza la batalla y nuestros héroes contienen a los malos. Tila, por supuesto, también echa una mano. Y me ha parecido que aquí necesitáis un toque femenino. ¿La mujer guerrera? ¡Oh, Dios mío! Comienza la tensión entre Lubick y Kevin y en ese momento Julie ve a su madre en el callejón. Aunque su novio está forcejeando con el policía con un arma cargada, Julie pasa de su puta cara de mierda y se va con su madre. Su madre le dice que tuvieron que fingir su muerte y que están buscando la llave. Nada sospechoso, ¿verdad? Así que vuelve con sus amigos y les quita la llave en toda la cara para entregársela a su madre. Que por supuesto se trata de Evil Link, que la ha engañado. Se lleva la llave y las tropas de esqueletos se retiran inmediatamente. He-Man les persigue, por supuesto. Luego dicen de la mala puntería de los soldados imperiales, madre mía. ¡Buen trabajo, tío! Lubick consigue un arma y corre tras ellos. ¡Tío, que nadie se mueva! Bueno, no le ha salido tan mal. Se abre un portal tocho y llega Skeletor y un ejército. Que incluye unas figuras de acción voladoras con sus peanas y todo. ¡Qué porquería! Y no me digáis que esto no parece una carroza del desfile del... Ya sabéis. Una cosa que siempre me llamó la atención de esta película es que en las tomas exteriores en las que ocurren cosas no hay ni un solo transeúnte. Podríamos pensar que la acción transcurre de madrugada, pero no sé, la tienda de música estaba abierta, en el instituto había un montón de gente, no sé. He-Man vuela por los aires a un centurión. Luego mata a otro y le roba el aerodeslizador. Y familia, a ver si sois capaces de decirme que para esta toma no se usó una figura de He-Man de verdad. Porque macho, eso es lo que parece. Esta parte es sin duda la más cutre y donde la falta de presupuesto se nota más de toda la película. ¡Y me encanta, joder! He-Man consigue recuperar la llave. Y seguimos disfrutando de figuritas de acción peleando entre sí. Esqueleton encuentra al resto de héroes y los apresa. Los usa para atender una emboscada a He-Man. Julie sale herida y He-Man comienza a luchar contra todos. Sus amigos se unen a la lucha, pero la alegría no dura mucho. ¡Quédate donde estás, He-Man! Un movimiento y tus amigos no volverán a ver la luz del día. Esqueleton le da dos opciones. Vuelve conmigo a Eternia como mi esclavo y les perdono la vida. O muere con ellos en este primitivo e insulso planeta. Así que He-Man se entrega y Esqueleton deja a todos los demás libres. Y lo mejor de todo es que no le quita la llave. ¿Por qué? No lo sé. Que se pudra. Julie está malherida y solo puede ser curada por la hechicera. Y la llave no la puede usar porque se han borrado los tonos necesarios para poder viajar. Además se le ha roto el teclado. Por suerte Kevin tiene un oído musical impresionante y recuerda la melodía a excepción de un acorde. Con una facilidad muy verosímil encuentra los componentes necesarios para repararlo. Ya solamente falta un teclado para introducir las notas así que Kevin corre a la tienda de Charlie. La hechicera ya está casi consumida. Esqueleton introduce la espada de Grayskull junto al trono y pide a He-Man que se arrodille ante él. Al negarse empiezan a azotarle con un látigo. Lubic ve a Kevin que está llevando el teclado a Wildor y le sigue. Cuando llega lo conectan a su máquina improvisada. La luna alcanza su zenith y esqueleto recibe el poder. Lo siento, el poder está en mí. Siento el universo adentrándose en mí. Es una sensación incomparable. Después de estas líneas sin connotaciones sexuales apenas. Esqueleton se convierte en drag queen. ¡Ja, ja, 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 ja. Nuestros héroes se preparan para poner la máquina en marcha y Lubic aparece en ese momento. Kevin acierta la corda que faltaba y todos son teletransportados a Eternia, incluido Lubic. Aparecen de golpe con medio coche y un trozo de calle y empieza la batalla final. He-Man se libera y comienza a zurrar. ¡Lo siento como en una película de ciencia ficción, Lubic! ¡Esto es real! Lubic empieza a cargarse guardias like a Bose. ¡Evely Lin y Carl se retiran al ver que la cosa no pinta nada bien. para Skeletor. Por fin, He-Man toma la espada y grita las palabras que llevamos esperando toda la puta película. Empieza la lucha final que como escena de acción es bastante insulsa, por no decir ridícula, y tras unos cuantos golpes, Skeletor pierde sus poderes de Dios, que yo no los he visto por ninguna parte, y cae al vacío con estos efectos especiales que, aunque malos, no lo son tantos si los comparamos con los del final de Robocop. Así que celebran la victoria y restauran los poderes de la hechicera. Curan a Julie, supongo, porque ni siquiera se ve. Lubic, por algún motivo, decide quedarse en Eternia con una tía buenorra. Menuda jubilación, ¿eh? La hechicera entrega una joya a Julie y vemos una emotiva despedida. Widow le pregunta si quiere ser enviada a otro momento de la historia, al pasado o al futuro, pero ella no se acuerda del asuntillo de sus padres. Cuando entra al portal, de pronto se acuerda, pero es tarde. De todas formas, Wildor, que es todo un guarrillo, la había enviado al día en que sus padres murieron, y Julie consigue evitarlo. Se encuentra con Kevin y tenemos un final totalmente feliz. Y así termina Masters del Universo. Pero esperad un poquito que luego hay una escena post-créditos. No nos equivocamos si decimos que Masters del Universo es una mala película, una pésima adaptación, que costando 22 millones de dólares solamente recaudó 17, por lo tanto fue un fracaso incontestable. Pero a pesar de todo, es una película, para mí, maravillosa de los años 80. Es una de esas películas que a mí me encanta revisionar cada X tiempo, que cuando la vi de pequeño, aunque me decepcionó, porque no aparecía Battle Cat y no aparecían muchos otros personajes de la serie de animación, que obviamente ni por presupuestos ni por limitaciones técnicas de la época podían aparecer, pero aún así consiguieron hacer una película muy divertida, muy optimista, porque es de esta época de mediados de los 80, en la que había tantísimo optimismo en el cine y en general. Y creo que es una de esas películas de los 80 que no debéis perderos si queréis conocer un poco más sobre esta fantástica década. Y además, bueno, como ya habéis visto, tenemos un final feliz y sin ningún tipo de fisuras. ¿Seguro? Volver. Sí, amiguetes, con una escena post-crédito, como las películas de Marvel. Eso sí, Esqueletor, no volverás, no volverás. Obviamente tenían planes de hacer una saga con esta película, pero con los resultados tan nefastos en taquilla, pues se desecharon todos los planes y ahí quedó la cosa. Master del Universo, una película muy, muy memorable y que, bueno, aquí hemos reseñado todos aquí junticos. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Así que nada, familia, hemos estado a punto de no tener el segundo videoback de la semana, pero aquí estoy cumpliendo como un campeón y la semana que viene volvemos. Así que ya sabéis, apoyad ahí, que tenéis los links en la descripción, con Patreon, uniéndoos al canal de YouTube, para que sigamos con este ritmo y hacer de videoback un canal así de grande. No, así por lo menos. Así que nada, espero que hayáis disfrutado. Nos vemos la semana que viene con dos nuevos videobacks. Sin falta. Besitos y hasta entonces. Los buenos momentos vamos a rememorar con videoback. Va la generación del videoclub, se echaste menos a esa juventud. Llega la hora del rey, gordan los tiempos, los cassettes y los buenos momentos. Esas buenas pelis para ver, episodios de He-Man y de Macri. Del terror, de Kung Fu, de que puta ya, bienvenidos a tú, te detemos. Videoback, no te vas a creer la mierda que vas a ver, si te hacen volver a caseros para esos no. Videoback, aquí las películas más de recubinar. Videoback, no te vas a creer la mierda que vas a ver, si te hacen volver a caseros para esos no. Videoback, dos buenos momentos vamos a rememorar con videoback. ¡Ay, gracias!